Buenos días. Ah, eso no. Translíe buenos días en español. Es muy bueno. Entonces, creo que comenzaremos hoy con la recitación de la oración del refugio y la bodhichitta. Entonces, hoy vamos a empezar con la recitación de las oraciones del refugio y la bodhichitta. Para los que estáis aquí, es la página 35. Entonces, si os parece, vamos a recitarlo dos veces en castellano y la tercera recitación la hacemos ya en tibetano juntos, ¿vale? Ok. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Y vamos a hacer una pequeña meditación. Y entonces, en la meditación, los primeros minutos, va a ser centrarnos en la respiración. Y para observar la respiración, pues, aplicar la técnica con la que estéis más familiarizados. El objetivo es mantener la atención concentrada en la respiración y detectar cuando la mente se aparta, pues, suavemente devolver la atención a la respiración. Entonces, vamos a hacerlo esto en silencio, unos minutos, y luego, pues, estableceremos la motivación. Entonces, podemos empezar ahora. Gracias. 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 Entonces, lo que os invito es a que reflexionéis, intentar identificar uno o dos hábitos de estos perniciosos negativos que estén más arraigados en vosotros. Y si identificáis un hábito verbal o físico, intentar ver qué tipo de mente hay detrás de ese hábito. Y entonces vamos a dedicar unos minutos para identificar qué hábitos dañinos con los que queremos especialmente trabajar durante este fin de semana. Gracias. Y entonces vamos a establecer la motivación con el deseo de poder trabajar con esos hábitos negativos, especialmente para el beneficio propio. Y vemos que realmente, perpetuando esos hábitos, nos estamos dañando a nosotros mismos, ya sean hábitos verbales o físicos. Entonces el estado inicial de la motivación es ese deseo de, bueno, pues restablecer una cierta paz mental, viéndonos libres de esos hábitos perniciosos. Y incluimos en la motivación, pues el llevar a cabo ese trabajo para el beneficio de todos. Pensando sobre todo en aquellos que se sienten dañados por nuestros hábitos negativos. Otros que son los objetos, otros que son los objetos de nuestros hábitos físicos y o mentales. Pero también abarcamos a todos los otros seres, porque en lo que mantengamos estos hábitos negativos, no estaremos en disposición de ayudarles. Queremos generar compasión hacia ellos, pensando que también ellos se vean libres de esos hábitos negativos. Y entonces tomamos la determinación, el compromiso durante este fin de semana de trabajar, pues con estos hábitos nuestros negativos, para así poder estar en mejor disposición de ayudar a los demás. Y que también se vean libres por sus propios hábitos negativos. Idealmente desarrollamos la motivación de que podamos desplegar, desarrollar totalmente todo nuestro potencial hasta lograr ese estado de Buda que nos permita beneficiarlos completamente. Entonces intentamos mantener este nivel de motivación, la mente de la Buda que nos permita hacer. Entonces intentar mantener este nivel de motivación, la mente de la Buda que nos permita hacer. Y cuando estéis preparados, podemos abrir los ojos y empezar. Entonces, durante este fin de semana lo que quiero es eso, como alentar, animaros a que mantengáis claro, pues ese par de hábitos con los que queréis trabajar. Y que postar las instrucciones que vayamos recibiendo durante este fin de semana, lo relacionemos con esos hábitos que queremos trabajar. Tampoco se trata de que vayamos ahora diciendo a todo el mundo, pues eso, nuestros hábitos negativos con los que queremos trabajar. Pero lo que quiero es eso, que estas enseñanzas sean como muy prácticas para poder llevar a cabo este trabajo. Y obviamente vamos a tratar algunos temas filosóficos, por supuesto, pero sobre todo lo que quiero es que sea algo muy práctico. Entonces, bueno, pues él ha establecido unos puntos, unas guías sobre las que vamos a trabajar, que hemos compartido por WhatsApp. ¿Hemos hecho copias? No, pero ya están en su teléfono. ¿En aquí? No, no, pero si quieres, puedo hacer copias. Sí, sí, pero, Paloma, ¿tú sabes hacer copias? No. El problema es que no puedo hacer nada más tarde. Vale, durante el descanso haré copias para que tengáis y así tengamos directamente, ¿vale? Vale, ha establecido estas líneas directrices para que tengamos como una estrategia. La estructura del trabajo que vamos a hacer durante este fin de semana. Y el primer tema que vamos a trabajar es sobre la mente, porque ese es el punto que vamos a desarrollar, el adiestramiento de la mente. Porque, bueno, cuando hablamos de la mente en el budismo, estamos hablando de ese fenómeno que es claro y capaz de conocer. Es un fenómeno que no es material y que tiene su propia continuidad. Y cuando hablamos sobre la mente, no estamos hablando del cerebro. Pero, de todas formas, sí que tocaré también durante este curso cómo la mente afecta también al cerebro. Entonces, cuando hablamos sobre la mente, estamos hablando de ese fenómeno que tiene la capacidad de transformarse, de cambiar. Porque todas las enseñanzas budistas son técnicas para poder cambiar, transformar nuestra mente. Y, especialmente, el objetivo es como poder erradicar todos esos aspectos negativos de la mente y cultivar, permitir que se manifiesten los aspectos positivos. De hecho, cuando hablamos de este resultado final, de lograr la budeidad, el término de Buda, en sánscrito es sangye, y esto tiene justamente estos dos significados. En tibetano, es verdad. Entonces, en tibetano, pues este término de Buda se traduce como sangye y tiene esa connotación de esos dos significados que ha mencionado antes. Y la palabra Buda quiere decir como el despierto, el que ha despertado. Pero el término sangye, que es la correspondencia en tibetano, tiene dos sílabas que tienen su significado propio, cada una de ellas. Y la primera sílaba, sang, tiene este significado de purificar, haber purificado, eliminar completamente todas las manchas. Mientras que la sílaba GIE tiene que ver con haber desarrollado plenamente toda tu mente. Y es por esta capacidad de la mente que tenemos esa capacidad, pues eso, de ir erradicando, purificando todos esos estados mentales negativos y cultivar los positivos. Y más adelante hablaremos por qué es posible lograr esa completa purificación y lograr ese completo despliegue de todas las cualidades. Y esta es la esencia de las enseñanzas del Buda, que se condensa en dos versos del Dhammapada. Lama Zopa Rinpoche quotes these frequently. Que Lama Zopa Rinpoche muy a menudo los cita. Todas las experiencias son precedidas por la mente. Están conducidas por la mente, llevadas a cabo por la mente, dirigidas por la mente. Entonces, hablar o actuar con una mente corrupta o negativa. Y el sufrimiento le sigue el sufrimiento. Así como el carro sigue a la rueda o al eje del carro. Y el siguiente verso empieza exactamente igual. Todo es precedido por la mente, dirigido por la mente, realizado por la mente. Hablar o actuar con una mente apacible. Le sigue la felicidad. Así como la sombra sigue al cuerpo. Nunca abandona al cuerpo. Y normalmente Lama Zopa Rinpoche, cuando menciona estos dos versos, pues lo comenta de forma muy extensa. Como esa vinculación entre la sombra, el cuerpo, la carreta y las ruedas. Y para entender bien el significado de estos versos. Pero bueno, no voy a entrar ahora con detalles en eso. Pero de lo que se trata de que comprendamos es que a una mente negativa, lo que le sigue es el sufrimiento, definitivamente. Y por supuesto, esa es la razón por la que necesitamos purificar esas mentes negativas. Y si nos involucramos o tenemos estados mentales apacibles, positivos, pues a esto le sigue bienestar, felicidad. Y eso es la razón por la que tenemos que cultivar esos estados mentales positivos, porque lo que queremos es felicidad. Y por supuesto, en el Mahayana, llevamos a cabo todo ese trabajo, porque lo que queremos es ayudar, beneficiar a otros. Pero además, es que nosotros mismos, cuando actuamos así, nos estamos beneficiando. Entonces, los cuatro grandes esfuerzos, que es otro de los temas que vamos a hablar, es cómo nos involucramos en esta tarea. Es decir, nos está hablando del trabajo a realizar para ir erradicando estos estados mentales negativos. Y el primero es prevenir el que no surjan los estados mentales negativos que todavía no han surgido. El segundo es soltar estos estados mentales negativos una vez han surgido. Y este segundo es en lo que nos vamos a centrar, sobre todo, durante este fin de semana. Y esa alegría que se experimenta cuando nos liberamos, cuando soltamos esos estados mentales negativos. Pero a la vez tenemos que estar cautelosos de prevenir y vigilar para que esos estados mentales negativos no vuelvan a surgir en el futuro. Y estos son los dos primeros grandes esfuerzos de estos cuatro que se mencionarán. Y los otros dos grandes esfuerzos tienen que estar expuestos desde una perspectiva positiva. Y entonces tienen una misma estructura. La primera sería permitir que surjan los estados mentales positivos que aún no han surgido. Y el siguiente gran esfuerzo sería mantener esos estados mentales positivos que ya han surgido. Y de este cuarto punto también hablaremos durante este fin de semana, porque es precisamente gracias a estos estados mentales positivos lo que nos va a permitir contrarrestar lo negativo. O sea, no se trata de que, por ejemplo, por un lado, en este lado, vayamos a reducir todos esos estados mentales negativos, sino que simultáneamente en lo que se reducen esos estados mentales negativos, se está fortaleciendo el cultivo de los estados mentales saludables positivos. Y ese es el proceso que vamos a seguir, como potenciar, familiarizarnos con esos estados mentales saludables positivos. Y estos son los cuatro grandes esfuerzos que todos nos debemos involucrar en nuestra práctica del Dharma. Pero, por supuesto, necesitamos formas, técnicas, para ser capaz de llevarlo a cabo. Vale. Y quiero aquí compartir una parábola interesante que viene de los indios cheroquíes en Estados Unidos. Porque nos da una idea de cómo trabajar con estos dos estados. Y es la parábola de los dos lobos. Y entonces estaba el gran jefe cheroqui que enseñaba como a su nieto sobre la vida. Y le dijo al niño, dice, una lucha está teniendo lugar dentro de mí. Y es una lucha terrible entre dos lobos. Un lobo es maligno, es envidioso, colérico, codicioso, arrogante, con mucho resentimiento, orgullo y como muy egocéntrico. Pero el otro lobo es bueno. Es un lobo apacible, amoroso, alegre. Es sereno, con esperanza, humilde, bondadoso, empático, generoso, sincero, compasivo y con fe. Bueno, pues esa misma lucha que está teniendo lugar en mí, esa lucha está teniendo lugar dentro de ti y dentro de cada uno de los seres. Y entonces el nieto estuvo pensando, reflexionando un minuto sobre esto. Y entonces le preguntó al abuelo, bueno, ¿y qué lobo ha ganado? Y el abuelo respondió simplemente, dice, gana aquel al que tú alimentes. Nos da una idea de cómo trabajar con nuestra mente. Porque cada uno de nosotros somos una mezcla de todas estas cualidades. Pero si queremos, pues eso, que fortalecer todas esas cualidades positivas para que ganes el lobo bueno, pues tenemos como que esforzarnos, trabajar en ello. Es decir, tenemos que alimentar esas cualidades positivas y dejar de nutrir esos aspectos negativos. Y también mencioné antes que, bueno, que quería también presentar algunos aspectos de cómo la ciencia presenta este tipo de trabajo, cómo podemos trabajar. Pero yo no soy un neurocientífico experto, entonces no puedo hablar demasiado al respecto. Pero creo que la mayoría de vosotros habéis oído hablar sobre la neuroplasticidad. Y la idea que expresa esto de la neuroplasticidad es que cuando cambiamos nuestros pensamientos, eso afecta al funcionamiento del cerebro, va a cambiar algunos aspectos en el cerebro. Se crean nuevas uniones, nuevos caminos, nuevas sinapsis en el cerebro, en las células neuronas. Y los caminos antiguos se deterioran. Es decir, que incluso el cerebro va a contribuir en este trabajo, dependiendo de cómo nosotros lo que le estemos aportando. Pero, por supuesto, en el budismo no decimos que todo es contingente o directamente relacionado con cómo funciona el cerebro. Porque la mente no es el cerebro y la mente se desarrolla mucho más allá de lo físico. Pero también otra de las cosas que quiero señalar en relación a esto de la neurociencia y neuroplasticidad es sobre la energía positiva, la positividad de la mente. Y, de hecho, en el campo de la psicología hay un interés creciente, pues eso, en una psicología positiva. Porque, en general, la psicología ha estado como más centrada en la patología, en los aspectos patológicos. Es decir, la psicología está como más dirigida o centrada en los aspectos de la mente que no funcionan bien, que no son buenos. Pero desde la perspectiva de una psicología positiva encuentran muchas cosas interesantes. De hecho, hay como una investigación en una universidad de Carolina del Norte, de un señor que no soy capaz de pronunciarlo. ¿Cómo ha dicho eso? Barbara Fredrickson. Ah, de Bárbara algo. Debo decir, Dr. Fredrickson. Ella es una doctora. De esa persona. Ella ha escrito un libro que se llama Positivity. ¿Eso es todo? ¿El libro? Sí. Vale, Positividad. No voy a, obviamente, cubrir todo lo que ella menciona en el libro, pero sí algunos aspectos a lo que se refiere cuando hablamos de estados positivos de la mente. Es decir, que una de las cosas que mencionas es que, claro, que la gente se siente bien cuando tiene un estado mental positivo, algo que, por supuesto, no es sorprendente, es natural. Es decir, básicamente, que, bueno, que son más felices y eso fortalece el querer continuar y reforzar en esa dirección. Y eso, por supuesto, también ayuda como a expandir las limitaciones de nuestra propia mente de una forma positiva. Y también lo que se ve es que este crecimiento en la positividad es algo experimental, experiencial, no evoluciona de forma lineal. En la teoría que ella habla, dice, este marco de la positividad tiene que crecer tanto a lo ancho como a lo alto, algo así. Y un poco el modelo que expresa es como una espiral que va creciendo y expandiéndose, haciéndose más y más, subiendo y haciéndose más y más amplia. Es decir, cómo la positividad va creciendo más y más y más, haciéndonos más y más receptivos. Y incluso ayudando a que la gente sea mucho más creativa. Y también tiene este aspecto constructivo, ¿no? Porque en lo que va creciendo va ampliándose y creciendo más esta positividad. Creamos, construimos nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Y nuevas formas de ser. Y por otro lado, el modelo de las emociones negativas es también una espiral, pero hacia abajo. Y en la medida en la que nos involucramos en esos estados mentales negativos, como que van volviéndose, se arraigan más y más, haciéndose más y más grandes. Actually, I should make a correction to that. The model actually goes from here down narrower and narrower. I'm sorry. No, tiene que hacer una corrección. El modelo, así como el modelo de lo positivo va desde lo pequeño a lo más grande, este modelo de estos hábitos negativos empiezan desde muy, o sea, como que van como estrechando, se van penetrando más y más. And the idea is that they do become stronger, but the mind becomes much narrower. ¿Y qué es lo que se está reflejando con esto? De que, por supuesto, esos hábitos mentales negativos se fortalecen, se arraigan mucho. Y el ejemplo este de la espiral que empieza desde un círculo grande hacia cada vez uno más pequeñito es en el sentido de que tu mente se va como estrechando más y más, ¿vale? Perdiendo perspectiva. Yeah, we have less and less options available to us the more the mind gets negative. Y sobre todo como que esta imagen, ¿no?, de cada vez más estrecho, como que vas teniendo en lo que perpetúas esos hábitos mentales negativos, estás teniendo menos opciones. Estás como más, te vinculan más, está teniendo, te limita más. So, again, this is how our minds tighten when we follow those negative patterns. Y eso es como, cuando seguimos esos hábitos mentales negativos, así es como tu mente está como tensionada, atada por ellos. But if we go in the opposite direction with positive, our mind becomes broader and more flexible. Pero, sin embargo, cuando cultivamos los hábitos positivos, siguiendo este ejemplo de la espiral que va creciendo desde lo pequeño hacia lo amplio, tu mente está más flexible, más relajada, más expansiva. Y también quiero mencionar que las técnicas que ella utiliza en esto tiene que ver con la atención consciente, con la meditación de ser consciente. Es decir, que el grupo de la gente con la que ella estaba trabajando todo esto, estaban directamente involucrados en la, llevando a cabo las técnicas de meditación consciente. Y tenían, pues, que seguir como una serie de, notificar, una serie de informes respecto a los diferentes momentos del día cuando surgían, pues, esos hábitos. Y básicamente, pues, la idea es esa, llevando a cabo estos estudios, pues, lo que se vio es eso, que cuando la gente se involucra en estados mentales positivos, se vuelve mucho más flexible, más relajada, más feliz. Y todo esto nos da una idea del potencial que tenemos de poder trabajar con nuestra mente en esa dirección, hacia lo positivo. ¿Pero qué decir esto? Vale, pues, la ciencia lo está ahora como mostrando, pero que nosotros, pues, desde la práctica budista, pues, esto lo conocemos, que se menciona de qué forma se trabaja con todo esto. Y, bueno, todo esto hasta ahora ha sido como publicidad de lo que vamos a hacer. Vale, y el resto de, bueno, la estructura del curso, vamos a trabajar con lo que llamamos el adiestramiento en tres dificultades, en tres aspectos difíciles. Y, bueno, pues, explicaré estos ejercicios que para algunas personas podéis encontrar que son útiles. Si queréis, podéis levantaros, pero... Pero también los podemos hacer desde la posición sentada. Pero básicamente lo que quiero que hagáis es que extendamos las manos y luego las juntemos y juntemos los dedos, ¿vale? Lo podéis hacer todos, por favor, ya sea de pie o sentado, como queráis. A ver, perdona, sorry, look at your hands, entonces mirad vuestras manos, Ann. Y daros cuenta de que se pueden entrelazar los dedos de otra forma. Y todo lo que tienes que hacer es como moverlo y entrelazarlo de otra forma. Es decir, el dedo gordo que estaba de dentro, pues ahora lo tenemos fuera. Y verdad que lo notáis rarito, ¿no? ¿Por qué lo sentís rarito? A fin de cuentas es lo mismo, tenemos los dedos entrelazados. Y es porque tenemos el hábito de entrelazarlos de una forma. Pues esto habla un poquito del trabajo que vamos a hacer durante este fin de semana. Muchos de vosotros ya estáis familiarizados con la práctica budista. Ya habéis encontrado las dificultades que se experimentan a la hora de cambiar nuestra mente. Y es porque tenemos estos hábitos intensos que tenemos que romper. Y por supuesto, esto de poner así nuestras manos entrelazadas, esto ya es más intenso los hábitos que tenemos que cambiar, los hábitos mentales. Y por supuesto, esto no es tan dañino como nuestros hábitos mentales negativos. Pero lo que se trata es que estamos como muy, muy habituados a ciertas cosas y entonces cuesta cambiarlo. Y esto es esto nos lleva a la idea de, pues eso, identificar estas tres dificultades. Y está ese texto maravilloso de Geshe Chekawa, los siete puntos del adiestramiento mental. Quizás algunos de vosotros ya habéis estudiado este texto antes. Y entonces hay siete puntos principales, tal como lo expone Geshe Chekawa. Y en cada uno de estos puntos, pues hay como diferentes eslogans o reflexiones a llevar a cabo. Y una de ellas se llama Adiestrate en las Tres Dificultades. Este es un texto, el de Geshe Chekawa, de adiestramiento mental o de loyong. Y como tal, es un texto correspondiente al nivel de adiestramiento de un bodhisattva. Normalmente cuando hablamos de adiestrarnos en erradicar las aflicciones, los engaños, suelen estar como ubicadas en el nivel de adiestramiento intermedio. La mayoría de vosotros estaréis familiarizados con esta estructura del adiestramiento del camino gradual a la iluminación, el Lam Rim. Tenemos el primer nivel, cuyo objetivo principal es el obtener un buen renacimiento, un renacimiento superior. Tenemos el segundo nivel, cuyo objetivo principal o motivación es liberarse del samsara. Y es ahí, en ese nivel, donde se menciona cómo trabajar para erradicar las aflicciones. Y entonces en el tercer nivel es cuando uno genera esa actitud, ese universal de preocuparse, de estimar a los demás. Y entonces se desarrolla la motivación de la bodhichitta, la aspiración de lograr la budeidad. Y entonces estos textos del adiestramiento mental o lojong están relacionados, vinculados en este nivel superior de adiestramiento, el tercer nivel. Y es interesante porque este trabajo con los engaños, con las aflicciones, se cultiva especialmente en este segundo nivel de adiestramiento. Pero de hecho, en estos textos del adiestramiento, se menciona porque claro que es una práctica de los bodhisattvas, el trabajar con las aflicciones. Porque un bodhisattva aspira a ser un Buda, pero no puede llegar a ser un Buda si no erradica esas aflicciones. Entonces vamos a abordar estas tres dificultades y así ver un poco la estructura que va a seguir en el curso, ¿vale? Y la primera dificultad es identificar las aflicciones. Algunas de ellas es fácil de identificar, pero aún así es importante reflexionar sobre lo que son, cómo surgen. Y la segunda dificultad es contrarrestarlas. Y esta es una gran parte del trabajo, el poder identificarlas y contrarrestarlas, trabajar con ellas. Y la tercera dificultad es ser capaz de eliminarlas completamente. Y esto es parte... Sorry, would you mind to repeat the last part? That is part of this idea of song and sangye. Ah, vale, 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 sí. Entonces, y esto es a lo que se refiere esta sílaba de sang, cuando el término Buda, sangye, pues eso, a erradicarlas, a purificarlas completamente. So, in order to provide a little more structure, I thought it would be worthwhile just to touch briefly on the four noble truths. Y para facilitar algo más de estructura para llevar a cabo este trabajo, esta investigación, quiere introducir algo sobre las cuatro verdades nobles. That is the main structure for the teachings in the middle scope of the Lam Rim. Que son la estructura principal del nivel de capacidad intermedio en el Lam Rim, las cuatro verdades nobles. And the teachings on the four noble truths are a very important set of teachings. Que es una, es una, estas enseñanzas, las cuatro verdades nobles, es muy esencial, muy importante. They were the first teachings that the Buddha gave, his first discourse. Fueron las primeras enseñanzas que dio el Buda, su primer discurso. We see them as kind of the structure for everything else the Buddha taught. Y son un poco como la estructura para el resto de lo que el Buda enseñó. So, the four noble truths are set up in terms of two pairs. Y estas cuatro verdades nobles se exponen en dos pares. The first pair have to do with our current situation. Y el primer par tiene que ver con nuestra situación presente. The last two have to do with the possibility of ending that situation, creating something totally different. Y el otro par tiene que ver con la posibilidad de erradicar esta situación. So, the very first noble truth, I'd like to refer to it as the truth of duality. Y la primera verdad noble, me gusta referirme a ella como la verdad del Dukkha. Que a menudo se traduce como sufrimiento, pero Dukkha quiere decir algo más que eso. Dukkha abarca, se está refiriendo a ese estado insatisfactorio de la existencia. De hecho, podemos hablar de tres niveles de Dukkha para comprender un poco, pues, esta dimensión. El primer nivel es lo que todos identificamos fácilmente como sufrimiento, que podemos decir eso, el Dukkha del sufrimiento. Que es el dolor físico, o la angustia mental. Y esto, la mayoría de la gente no tiene ningún problema en identificarlo como sufrimiento. Incluso los animales se apartan, se quieren salir de ese sufrimiento. Y el segundo nivel de Dukkha sería el Dukkha del cambio. Y este se está refiriendo a todas esas experiencias positivas que tenemos. Que no las vemos como insatisfactorias. Más bien, toda la gente está como arrastrada, buscando ese tipo de experiencias, considerándolas como algo satisfactorio. Como si fueran felicidad genuina, verdadera. Pero, claro, que si las miramos más profundamente, nos damos cuenta de que en su naturaleza son insatisfactorias. Porque, en primer lugar, todas esas experiencias positivas son efímeras. Van y vienen, y no satisfacen durante mucho tiempo. Por ejemplo, si traigo aquí un pastel delicioso y os lo ofrezco. No dirías, no, no, gracias, ya lo probé hace varios años y ya me quedé satisfecho con eso. Sabemos que eso no es verdad. Des el pastel y quieres volver a tomarlo. Porque ese placer no duró mucho. Y si continúas queriendo más, ¿no? Pero otro aspecto es que, este aspecto del cambio, es que si perpetúas con esa actividad, ese placer finalmente va a cambiar. Por ejemplo, podemos pensar, quizás, cuando éramos jóvenes, ¿no?, y comíamos más y más de ese pastel para estar más y más contentos. Quizás era la tarta de cumpleaños y teníamos ahí muchos pastelitos. Y, bueno, pues, con esa mente de que pensabas de que eso estaba muy rico y que cada vez te ibas a estar más feliz, finalmente acabaste enfermo. Y esa es la naturaleza de todas esas experiencias placenteras o positivas. Porque no pueden ser felicidad verdadera o no satisfacen plenamente. Y acaban transformándose en dolor. Y el tercer nivel de dukkha es el más profundo de ser consciente, de darse cuenta de ello. Este es este dukkha que es como penetrante, que abarca todo y que es condición. O como Rinpoche suele traducir como que compone. Y este se refiere al hecho de que nuestra existencia está bajo el control de dukkha. Es decir, que estamos bajo el control del karma y las aflicciones. Y lo que nos está hablando este tercer nivel de dukkha es que en lo que estemos bajo el control del karma y las aflicciones, nunca vamos a encontrar una satisfacción genuina y perdurable. Y que debido a esos factores, de karma y engaños, vamos a perpetuar nuestra existencia en el samsara. Samsara quiere decir ese ciclo de existencia de pasar de una vida a otra para el control de estos. El karma es lo que nos impulsa de una vida a otra, pero ese karma está impulsado por los engaños. Entonces, a veces reconozco a este tercer nivel de dukkha como 24-7 dukkha. 24-7. ¿Sabes esta frase? No, 24-7. 24 horas por día, 7 días por semana. A este nivel de dukkha, a él le suele llamar como el 24 por 7. Y digo, uy, ¿qué es esto? Y te dice, pues 24 horas al día, los 7 días a la semana. El dukkha de las 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando Lama Zopa Rinpoche habla de esto, dice, en samsara no hemos tenido todavía vacaciones de ese dukkha. Porque es verdad, en lo que estamos bajo el control de este dukkha, de este karma y engaños, incluso en vacaciones, no hay unas vacaciones reales, no estás descansando. Nos llevamos nuestra mente alocada a donde quiera que vayamos. Y el karma, pues, nos impulsa a actuar equivocadamente, incluso aunque estemos de vacaciones. Nunca interrumpimos, nunca hay un respiro. Ni por un segundo. Entonces, esta primera verdad noble es difícil de escuchar. Pero tenemos que despertar a esta realidad de la misma forma que, bueno, pues, cuando el doctor nos dice que tenemos, pues, alguna enfermedad. Y eso es justamente lo que el Buda está haciendo, dando un diagnóstico preciso a nuestra situación. Y entonces, la segunda verdad noble es cuando nos preguntamos, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿De dónde ha venido? ¿Por qué estoy en esta situación? Y esto es debido a estos dos factores, karma y engaños. Karma es la fuerza de estas acciones físicas, verbales, mentales, que nos llevan, pues, a actuar y a experimentar en samsara. Y el karma funciona de esta forma porque está contaminado por los engaños. Y estos engaños o aflicciones son con lo que vamos a trabajar durante este fin de semana. Y son la causa principal por la que estamos en samsara. Porque en lo que, cuando eliminemos esos estados mentales aflictivos, entonces ya no habrá causas para continuar en samsara. De hecho, podemos lograr el estado de nirvana, que es esa paz que se experimenta, esa liberación, cuando hemos erradicado esas aflicciones. Y esta es a lo que se refiere esta tercera verdad noble, esa posibilidad de esa cesación de esos estados aflictivos. Y del dukkha que proviene, derivado de estos estados aflictivos. Y esta tercera verdad noble nos habla de esa posibilidad de que nosotros, como individuos, podemos tener esa libertad. Pero también implica que podemos lograr la budeidad y la liberación individual. Hablaremos más del proceso de cómo poder alcanzar ese estado. Pero básicamente esto se logra a través de lo que llamamos la cuarta verdad noble, la verdad noble del camino. Que esto incluye toda la enseñanza buddhista, pero que la podemos condensar en tres prácticas. Los tres adiestramientos superiores, el primero de ellos, el adiestramiento superior de la moralidad. Y este adiestramiento superior de la moralidad implica que tenemos que estar atentos a las acciones de cuerpo, palabra y mente. Y el segundo de estos adiestramientos es el adiestramiento superior de la concentración. Y es el hecho de que para desarrollar nuestra mente necesitamos una determinada capacidad de concentración. Y eso depende de establecer esa base de una buena moralidad. Y el adiestramiento final es el adiestramiento en la sabiduría. Que presenta la sabiduría que es el antídoto hacia la ignorancia, que es causa de todas las aflicciones y sufrimiento en el samsara. Es decir, la sabiduría depende de la concentración. Y hablaremos, tocaremos esto un poquito más en lo que vayan apareciendo diferentes temas en el curso. Pero aquí lo principal es cómo trabajar para superar esas causas de dukkha. Cómo empezamos ese proceso de erradicarlas de nuestra mente. Y especialmente las aflicciones, pues ver de dónde surgen. Entonces, en este tema de identificar las aflicciones, lo que vamos a trabajar es, pues, comprender las causas que, de dónde surgen, que motivan esas aflicciones. Vale, vamos a hacer una pequeña interrupción, pero de lo que se ha tratado hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que os haya surgido que queráis hacer? Porque sé que la mayoría de lo que he dicho, probablemente la mayoría de lo que yo he dicho, pues, ya lo habéis escuchado anteriormente. Y, bueno, pues, cuando, es decir, estableciendo, pues, estas bases, luego abordaremos, pues, cómo empezar a trabajar con estas tres dificultades, con la primera. Una pregunta que tengáis, o comentario que tengáis los de aquí, o los de aquí, o las que estáis en Zoom. Sí, espera, espera, te traen el micrófono, un momentito. Sí, una pregunta. ¿Qué es lo que se hace? ¿Aló? Solo preguntar la primera. No, 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 no. Ah, sí, I said she was not able to write the first difficulty. Ok. The first difficulty is identifying the aflicciones. Luego os pasaré el esquema, pero la primera dificultad a la que se refiere es identificar las aflicciones o identificar los engaños. Eso es lo primero que es difícil. ¿Alguna otra pregunta? A ver, el micrófono. Buenos días. Mi pregunta es más bien técnico. Mi pregunta es más técnico. Porque mencionas que esto, que vamos a ir sobre, estas tres dificultades, ¿se ha sido extractado desde el entrenamiento de la mente de 7.9? Sí. El entrenamiento de la mente de 7.9, sí. ¿Esto es el punto uno de ese entrenamiento de la mente de 7.9? No, es en realidad uno de los puntos, creo, en el sexto punto del entrenamiento de la mente de 7.9. Vale, la pregunta de... Espera, espera, espera que te traduzca, porque... Vale, entonces la pregunta de Maggie era que ha mencionado que estas tres dificultades es uno de los puntos del texto de los 7 puntos del adiestramiento mental. Entonces preguntaba, ¿es el primero de los puntos que se menciona? Él responde que no, que es uno de los puntos, en concreto cree que es el sexto. Y ahora la siguiente es... ¿Quién lo escribió? Es escrito por Geshe Chekawa. Geshe Chekawa. Geshe Chekawa, hay muchas historias interesantes de él, pero él hizo la decisión de compartir algunas de estas enseñanzas de Lojong con más personas a través de este texto. Geshe Chekawa, hay muchas historias interesantes de él, pero básicamente uno de los aspectos relevantes era que decidió hacer más públicas estas enseñanzas del adiestramiento mental. Porque se habla de que estas enseñanzas de este adiestramiento mental se transmitían, pero de forma más secreta, durante cerca de mil años, creo que decía. Y habitualmente se transmitían, pues, en un círculo muy cercano, muy próximo entre maestro y discípulo, pero no de forma más abierta. Porque, por ejemplo, estas enseñanzas de los siete puntos del adiestramiento mental contemplan la práctica del tonlen, tomar y dar, que no es fácil de llevar a cabo. Sí, sí, pero Geshe Chekawa parece ser que tenía un hermano que, bueno, que tenía una mente muy alocada, muy difícil de subyugar. Y tomó, y se dio cuenta de que la conducta de su hermano estaba empezando a cambiar, a mejorar. Y no estaba, no sabía por qué, que era lo que estaba pasando. Ah, pero resulta que es que en su momento, pues, estaba escuchando las enseñanzas que Geshe Chekawa estaba dando a sus discípulos. Está ahí, como detrás de la puerta, escuchando en secreto. Y entonces Geshe Chekawa pensé, dice, bueno, si estas enseñanzas pueden beneficiar a mi hermano, que era como un caso perdido, y dice, seguro que puede beneficiar a muchos más. Y entonces tomó la decisión de, pues eso, de hacerlas más públicas, estas enseñanzas de los siete puntos del adistramiento mental. Y por supuesto, estas enseñanzas vienen desde el Buda, y el que las, el sostenedor principal a través de quien se transmitió luego fue el Lama Atisa. Que llegó a Tíbet como hace mil años. Y llevaba, pues, esta joya de las enseñanzas, del loyón, o adistramiento mental. Vale, luego te diré exactamente cuál de todos estos puntos es, ¿vale? De los siete puntos. Ok. Vale. Vamos a hacer un pequeño descanso. Acuérdate tú, Juan. Buenicio. Bueno.